Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. En el día de hoy les traemos el video mensual con todos los lanzamientos justamente del mes. En este caso nos toca hablar del mes de septiembre, que por lo que estuvimos viendo no parece haber tampoco tan cargado. Ojo, estamos hablando de lanzamientos de afuera, quizás quien te dice la semana que viene o la próxima traemos otro video hablando de los lanzamientos de acá, de Argentina, de todas las novedades. Tengan en cuenta que todas estas fechas están sujetas a cambio, puede que se pateen, puede que aparezca un lanzamiento sorpresa, como siempre les decimos, nos queremos atajar con eso. Pero vamos a arrancar primero que nada con la primer zapatilla que aparece aquí, supuestamente sale el primero. Una Dunk Post, es como que siempre hablamos lo mismo. Sí, van a ver Dunks, van a ver Jordan Ruiz. Video de Colorways termina haciendo esto. Es una colaboración con Quartersnacks, son estas que están viendo en pantalla. Aparte de un pack van a salir unas de FTC, salen un montón, estas son las que salen por lo visto el primero de septiembre. No tiene precio confirmado, entiendo que va a ser 100, 110. A mí la verdad me gustan, las veo llegando a Argentina, seguramente 30 pares como pasan con este tipo de colaboraciones. Ojalá que entren. No es tampoco, a ver, tiene el tema este del animal print, medio cebra, medio cebra y bueno, también el bordado que tiene ahí atrás. Pero la aposta es que tampoco es una cosa muy diferente a las Dunk negras y blancas que ya conocemos. Por lo cual, como decimos siempre también, fíjense que por ahí te perdés una zapa, pero tenés otra que es bastante parecida. Ya sea, te pierdas las negras y blancas o te pierdas esta después. Y el mismo día, para variar un poquito, las consideré para variar un poco. Precio de 109 dólares, no sé por qué 109. Me parecen baratas, porque yo pensé que salían más caras. Yo estaba seguro que esas fallas salían a 200 dólares, 170 dólares. Me parece que no son las que vienen con materiales grosos ni colaboración. Son las 550 que están de moda, están. Que salen en tres colores, en rojo, en azul y en verde. Creo que me gustan más estos tres que los que ya habían salido. Las verdes van a ser las más hypeadas, seguramente. Porque se parecen a las otras aparte. Y a las Louis Vuitton y a todos. La patilla no está mal, me parece que está buena. No sé si entra esto últimamente en New Balance está trayendo un par de zapas, pero no creo que hagan. Pero es raro, como que no lo comunica tampoco para el lado sneakerhead. Es como, tipo, traigo este que lo compre. Las ponen local, como convencional y estas cosas estarían buenas. Que se avisen porque, bueno, es una zapa que estoy seguro que se va a vender acá con el hype que hay. Va a entrar para mí. Y bueno, acá tenemos también el día 2 de septiembre. La Danglou Georgetown, que bueno, nada. Son una Danglou con color de Georgetown. Los colores de Georgetown, o sea, para mí no es una linda combinación de colores. Es demasiado lineal. Yo estas no me las compraría. Es sportwear, lengüeta finita. Materiales seguramente. Materiales de mierda. 100 dólares. También, igual es una zapa que, quien te dice, termina llegando. Seguro. Es la típica zapa que llega. Y hablando un poco de Jordan, que no hablamos hasta el momento, salen a Jordan 4 Shimmer a 190 dólares el día 3 de septiembre. ¿Cómo le gusta a Jordan? Con las 4 encima siempre. Es con las 4 el tema. Sí. El reciclado. Las Pure Men of White. Las Broke Men of White. Son muy parecidas. Y un color. Estalle Women's. Es curva de mujer. Al igual que las Off White. Originalmente, o sea, se la vivieron hasta en eso. Ni siquiera sacaron un colorway que sea para los dos. No sé. A mí, en verdad, mucho no me sirven. Estoy sincero. No. Y es como que las veo medias vacías. ¿Qué sé yo? Por ahí tengo la imagen de la Off White en la cabeza. Entonces, estas las veo vacías. También la realidad es que, o sea, me parece un buen par. Me parece una buena opción para el que, no sé, no pudo comprar la Off White. En eso es genial. Cuando salgan estas, obviamente la Off White ya están robando los dos Lucas Verde. Sí, seguro. Bueno, pero yo no pude conseguir la Off White y no me voy a comprar esto. Y no, no. Es que porque la Off White quizás estaba buena. La Off White era de lo poco que nos había terminado gustando de justamente la colaboración. Y creo que tenía ese tinte también de colaboración. Pero bueno, creo que los... Uy, arrancó de vuelta. ¿Sabes qué lo hace? Porque es alérgica al polvo, boludo. Te digo disculpas si se escucha... Constante, pero es la vecina que no sé qué problema tiene con la limpieza. Que necesita todos los días, a toda hora, estar limpiando. Básicamente eso. Es una opción, como pasó ya con las Travis. Claro, con todo en sus colores. O sea, la verdad es que creo que está bueno que aparezca. Yo puntualmente, con lo que salen las zapas en Argentina, no me las compraría. O sea, si tuviésemos otra situación, quizás sí, ¿no? Vamos a tener. Otro Jordan el día... Che, cuatro días del mes de septiembre. Como diez lanzamientos. Sí, después pasamos del seis al veintidós. Sí, como pasa siempre. En la moda. La Jordan 6, Bordeaux, nada, es un colorway. Sí, me gustan mucho más que las PSG. Son parecidas el upper, digamos, con el ex de enero. Es que sí, son como las PSG, pero más clásicos. Aparte como un colorway OG. Sí, sí, sí. Es tipo eso. Pero aguante el PSG, boludo. Papá, el PSG de la cuna, boludo. Así chiquito era. Me quedé viendo. Así, Ronaldinho. Marcelo Gallardo. Dos partidos. Flacopastores. Juan Pizorín. Listo, ya está. Están buenas. No descarto que estas lleguen también, como son Jordan 6. Sí, suele pasar. Lástima que estos pares salen 36 lucas. Y la aposta es que acá en Argentina no... 190 es el retail. Te la tenés que pensar mucho realmente. O sea, si tenés las PSG es como que... No sé. Y si tenés una Jordan 6 también me lo pensaría. Porque al precio que puedan llegar a entrar... Sí. Te lo digo. ¿Qué más? Otra... Otra... El 7 de septiembre salen unas Dan Glow rosas y blancas. Sí. Que no sé si es rojo, pero no es tan buena. Igual de todas formas, sea rojo o sea rojo. No, es que era al revés en todo caso. Ya me estoy pudriendo, boludo. O sea, no me gusta esto, pero me estoy pudriendo de ver esto. Están reciclando una banda. Bueno, si tenés ganas de hatear un poquito te dejo esto por acá. O sea, 170 dólares era el retail que yo no sabía, boludo. Yo estaba seguro que salían 130. Bueno, tenemos las Fragment por Sakai por Nike. Las Waffle el 8 de septiembre. Así y todo, te digo, es una de las gamas de colores que mejor le quedó a esta zapatilla. Pero es como súper ultra mega innecesario. Yo te quedo con las Oji, o sea... Claro, prefiero esas. Es lo mismo que dijimos que pasó con la colaboración con Fragment y Travis. Es como muy forzado todo. Debe haber mucha guita de por medio. Nada, es como demasiado. Una triple colaboración para mí. Tendría que ser algo que lo vea y te vuele la cabeza. Es que no las veo, o sea, literal, prefiero las Oji, ¿eh? Las veo y digo, es lo mismo que las Oji. Y no nos gustan las Oji. O sea, para aclarar, ¿no? Me quedaría con las Oji de 170 dólares por las Waffle estas... Es caro, es bastante caro. Tenemos el 9 de 9, otro día. Le da cumpleaños a Renzo Córsico. Después, feliz cumple Renzo si estás viendo esto, el 9 de 9. Las Billie Eilish, la Jordan 1, pero la cagaron. No le dieron... Se la dieron a J Balvin, boludo, y no se la dieron a Billie. Pobre Billie, amigo. Le dieron las Co. Las que entraron hace poquito. Entraron hace poco acá. Yo las tuve en mano, la verdad. Es una zapatilla toda de tela. No, no, no está muy buena. ¿Qué estás a ver? La Jordan 1 ya está en las Gatorade. Claro. O sea, ya existen las Gatorade, no tiene nada. Claro, no tiene nada, tampoco que diga wow, pero es una colaboración con Billie. Así que calculo que se va a vender, se va a hypear. No creo que se haga el 9 de 9 igual esto, porque lo vienen pateando ya hace un tiempo. Hace rato, sí, sí. Es la primera vez que le veo fecha, de hecho. Y no se sabe el precio, dice ahí. Y estamos a... Sí, para mí lo van a terminar pasando. Pero bueno, no sé, para hacer una primera colaboración tampoco está mal. Ahí tenemos que tener en cuenta los requisitos que le dieron. Que aparte le dijeron, toma esta silueta y arreglate. No, igual, a ver, también es una realidad que es algo que hace mucho 9 cuando empieza a colaborar con alguien. Es cuando quiere mover una silueta que va a sacar muchos colorways. A ver, ya salieron las KO Chicago. Estoy viendo por ahí otras KO que vamos a hablar seguramente hoy. Las puse para que las hagan mierda, sí. Entonces, también eso tiene que ver, ¿no? Pasó con las low. A ver, las low empezaron a tener hype cuando de repente Travis metió una short on low. Eran las patillas que pasaron de ser odiadas a amadas. ¿Quién te dice que ahora a la gente le empieza a gustar las KO también? Ojalá. Ojalá, sí. Uy, estamos re geos. No, no, no. Pedimos disculpas. Pasa que enséñame lo que viene. O sea... Esto es... No queremos parecer... Claro, no. O sea, normalmente nos... Me encantan las Jordan 1, me encantan las Dunk, tengo un montón. Voy a seguir comprando, pero no sé, es como que no hay otra variedad. Estamos viendo siempre lo mismo, en Sneaker News, en Kicks on Fire, en la que sea, tiran las mismas zapatillas. La Jordan 1, retro Hi-O-G Pro, no sé, no tiene nombre el colorway. Sí. Medio también guate, clavaron ahí un... Sí, pero es raro. Porque es como... O sea, es raro porque tenés... O sea, las veo así... Y decís, las voy a comprar. Claro, las veo así, no es tan mal la parte de atrás. Pero tenés toda una gran parte de la zapatilla de un mismo color. Entonces es como que no sigue el mismo concepto en toda la zapa. Eso es lo que me pasa. Quizás yo hubiese puesto ahí en el tobo algo más, ese mismo azul, y hubiese estado mejor la zapatilla. Claro, capaz con el celeste en el tobo, podría haber un poco más. Sí, bueno, 10 de septiembre. Así es la zapatilla más común del mundo. Y de repente es como que, bueno, nos quedamos sin material, mandamos de fruta. También hay una realidad... Curva Women's. Lo que está haciendo Nike es buscándole la vuelta a seguir sacando Jordan 1, aprovechando todo este boom, ¿no? Todo este hype que hay hoy en día que es mayor. A ver, igual tampoco lo veo mal, porque hay algunas que están buenas. Claro, hay un montón que las clavan en el ángulo. Pero esto puntualmente a mí me parece que no. Y el mismo día, el 10 de septiembre, hay unas que por lo menos varían un poco y creo que están buenas. Estas sí, New Balance 990 B3. Otra vez volvemos a hablar de New Balance. Ahora sí, 220 dólares el retail. Ahora estamos hablando de New Balance. Made in USA, Made in UK, cosas más premium. Pero lo vale. La posta es que agarras la zapatilla y te das cuenta que lo vale. Incluso más que una Jordan 3, una Jordan 4. Están colado con el artista Joe Freshwood que ya hizo, ¿el año pasado fue o lo anterior? Eran unas como rosas que fueron uno de los pares del año. Están buenísimas. Creo que en esto New Balance es el número uno en clavar estos colores así como medio claritos. Sí, entre pasteles. Claro. Combinaciones raras que por ahí uno no se imagina, pero la ves volcada en New Balance y queda bien. El 11 de septiembre tenemos la Jordan 5 Oreo. La verdad es un par que nos encanta. O sea, es un par lindo. Realmente súper sencillo. Pero me gustaba más la Reggie en Bull y no las compré. Claro, eso pasa también. Si vivías en Estados Unidos y tuvies un sueldo de 2 lucas verdes por mes por lo menos, me recontra compro este par, pero la aposta es que no... No sé. Es un par que recomiendo cuando llegue acá. Claro, tengo las PSG, va por ese lado. Si no, me las compraría. Es un par que va a llegar seguramente a Argentina. Sí, está en la que. Y ahí para todo aquel que quiera empezar a meterse en Jordan está bueno que lleguen estas cosas y está bueno que sigan saliendo porque también si tenés pocos pares es como que no te da comprarte algo medio payaso. Acá tenés algo súper sencillo que está muy bueno. Ahora pasamos al 16 de septiembre. Veníamos creo que todos los días. Recorriamos del 1 o 2. Me parece que pasaron todos los días. Ahora pasa una semanita de descanso. Jordan 14 low. Una ciruta que no se ve. Tan a menudo. Se agradece que aparezca de vez en cuando. 170 dólares el retail. Al estilo bread no tiene nombre el color. Yo, a ver, no me compré la Zashok y lo lamento muchísimo. Y creo que me gustaría sumar una Jordan 14. Si llegan a caer en Argentina tendría que evaluar en qué momento caen. Pero es un lindo par. A ver, para los hyper o los revendedores este par no es nada. Va a ser una Jordan Retro Mas que quede en grid. Va a ser una Jordan Retro Mas que quede en grid tal cual. Ojalá que llegue, ¿no? O sea, estamos especulando. La verdad es que es un lindo par. Y si bien no son las Zashok, es un par que representa mucho dentro de la comunidad de Sneakerhead y la comunidad del básquet. Por lo cual a nosotros obviamente nos gusta. El 18 de septiembre tenemos creo que el primer lanzamiento del mes que nos muestran estas páginas de Adidas. De Yeezy más específicamente. Porque es mucho Nike. Sí, muchísimo Nike. Están explotando mucho los color, güey. Algo de New Balance como vieron. Y bueno, Yeezy Boost 350 V2 MX Rock. 220 dólares el retail como nos tiene acostumbrados. Bueno, vuelve a esta gama de colores negro. ¿Qué decir? Igual está bueno. Es como un marmolado. Sí, sí, se digo. Pero me gusta, me gusta. Sí, también otra variante. Del mismo caso que la Jordan 1. O sea, sacan porque les rinde. Y bueno, está buena la opción de tener un colorway dentro de todo normalito. Como una es negra con marrón. Y si te querés comprar una Yeezy tenés infinitas posibilidades al año. Y dentro de todas las zapatillas similares. Así que es algo que bancamos en cierto punto. No la compraríamos sinceramente esta, pero la bancamos. Y el 18 de septiembre tenemos un par del que ya hablamos. Y creo que este sí, compraremos los dos me parece. 190 dólares el retail. Jordan 13 Obsidian. Están buenísimas. Yo tengo la Geogame igual. Sí, bueno, es verdad. Estas vienen con azul, vienen como UNC. La suela celeste. La verdad a mí me gustan mucho en caso de entrar. La compraría, me parece. Son bastante polémicas las Jordan 13. ¿Le daremos alguna vez una oportunidad a la Jordan 13 en Argentina? Porque entran y entran. Están, están intentando luego las zapatillas. Pero como que no se le da. Sí, sí, sí. Ojalá la gente le dé bola a estas zapatillas porque es muy linda. Y posta que el onfit es increíble. Tiene eso la Jordan 13. Una Yeezy más antes de cerrar el mes. No, dos, perdón. Estas, las Quantum Onix 25. Las Quantum, pero no son las Basketball. Las Basketball, claro. Estas son las de Lifestyle, digamos. Exacto, exacto. Triple lag antes que Onix, sí. Las re contra re banco. 250 dólares el retail. Está bien, igual. Que se yo, pero la baja. Hace rato que no... Ojalá entren, yo le tengo bocha de fe a estas que lleguen acá. Hace rato no sacaban una... Me aguanté un mal. Pero tranqui, o sea, que no sea tipo con celeste o con amarillo. Bueno, las Quantum, una zapata que acá también entró. Entraron muy pocos pares en el Color Week. No sé si eran las Oji, me parece. Esperemos que entren también como para tener un poquito más de variedad en cuanto a Yeezy. Que no sea todo 350. Igual ahora entraron las 500. Viene ahí por Adidas. Y hay una Yeezy más que yo no lo... No sé. No las había visto en ningún lado. El 25 supuestamente salen estas. Las MOU VB2. No me gustan para nada. Pero no, no, no sé. Es que no sé con qué me las pongo. Es una zapatilla de quinta fondo, boludo. Marrón con azul, no sé. Medio sucia. Sí, tienen un marrón más oscuro abajo en la suela. Es que ponerle las anteriores tampoco me gustan a mí las MOU V. Pero por lo menos tenían el verde, tenían negro. Tenían como algo que le daba un poquito de vida. Es como que estas, no sé. Las siento fuera de tono, sinceramente, con los colores que manejaba Yeezy. No el marrón ese claro, sino el azul ese. Ya en por sí es jodido el azul ese. Y para cerrar el mes, otra zapatilla. Volvemos a las 1 KO. En este caso las Storm Blue, que serían como una especie de Roy al ponele ahí. Con blanco, sí. A ver, si la zapatilla fuese de cuero, creo que estaría muy buena. La posta acá prefiero la Jordan 1 mid a las KO. Sí, siempre eso. Y las low es, a la vez es un great. Y las low, exacto, sí. Pero bueno, también tiene su historia a las KO. No es que es hate lo nuestro, sino que puntualmente es una zapatilla que no nos gusta. Y que entendemos que también esto va de la mano de tratar de levantar otra silueta. Ojo, volvemos a decirlo. También es una variante para todo aquel que quiere usar el Jordan 1. Una Jordan 1 en un color como las Chicago que salieron ahora y demás. Está buenísimo que lo saquen. Simplemente que ya teniendo Jordan 1 high, es como que no iría a por esta. Por eso es que digo que mucho no me termina de servir. No le cuesta nada sacar una Jordan 1 con ese color. Una Jordan 1 high con ese color también, ¿no? O sea, eso es una cuestión de querer meter más y más modelos. Pero bueno, es un mes muy chill. O sea, hay muchos lanzamientos. Pero, meh, nada que... De momento no hay unas travis, no hay un pelo. Sí. Están, bueno, hay algunas colaboraciones ahí. Yo, sinceramente, creo que me voy a quedar con las New Balance. Sí, sí. O sea, con New Balance en general. Porque creo que está bueno lo que está haciendo en este caso. Y bueno, ese par que vimos ahí de las 9.90 B3 es muy lindo. Está muy, muy bueno. Y ahí, obviamente, a nosotros nos pesa la camiseta con la Jordan Retro. Tipo Jordan 3, Jordan 6, Jordan 5. Obviamente, también esos pares nos gustan bastante. Pero bueno, dejamos acá lugar para que ustedes nos digan en la caja de comentarios cuál de estos pares es el que más les gustó. Y nada, pronto iremos avisando. O sea, si se suscriben al canal y activan la campanita lo van a ver. O mismo síganos en Instagram. Sí. ¿Cuáles de estos van a entrar a Argentina? Pronto vamos a hacer algún video con los lanzamientos que se vengan en el país. Así que estén muy, pero muy atentos. Así que bueno, gente. Eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y servido el video. Nos estamos viendo la próxima.